Mira esto, la peor temporada y la peor tormenta invernal de la temporada está azotando duramente el noreste del país. Nuestro jefe de meteorología, Albert Martínez, con muchísima creatividad, tienen que verlo, nos muestra los riesgos de esta tormenta y cómo protegerse. Muy buenas, qué frío hace, estamos en invierno, las temperaturas son muy bajas, ya lo ves, si queréis salir a la calle, guantes, gorro, bufanda, un buen abrigo, ah, y calzado adecuado para no resbalarse. Y es que con estas temperaturas tan bajas, la humedad que hay en el ambiente se convierte en hielo y todo lo que hay a mi alrededor se está congelando. Mirad con atención esos cables eléctricos, mirad cómo se va acumulando el hielo y poco a poco se van doblando. Escuchad con atención, es el sonido del hielo acumulándose. Creo que va a pasar ahora. Menos mal que no había nadie debajo, porque ahora hay miles de personas que se acaban de quedar a oscuras. Es una broma esto, ¿de dónde ha venido? Ah, de allá, un pedazo de hielo cayendo de tan arriba. A esta velocidad llega al piso a más de 90 millas por hora y con una fuerza de mil libras. Los daños pueden ser catastróficos. No me lo puedo creer, todavía hay más. En invierno hay más de 150.000 accidentes en las carreteras, en los que casi 500 personas cada año pierden la vida. ¡Frena! Menos mal que en este vehículo no había nadie. Por eso, en invierno, bajo estas condiciones, es tan importante no salir de casa, para no poner en riesgo ni su vida ni la de los demás. Gracias por ver el video.